Música Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar Yo te miro, yo te miro, sin cansarme de mirar Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar El estanque copia todo lo que tú mirando estás Pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más Los ojitos que me diste, me los tengo de gastar En seguirte por los valles, por el cielo y por el mar Música 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 Música